El plan de virtualización de la educación superior surge en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, con su correlato de no presencia física en las instituciones universitarias, lo cual ha significado un conjunto de adecuaciones y modificaciones en las prácticas habituales de estas instituciones, afectando el funcionamiento académico en general, pero brindando al mismo tiempo la oportunidad de dejar capacidad instalada en las universidades nacionales para sostener y dar continuidad a la virtualidad en todas sus funciones sustantivas. Uno de los impactos que tuvo el Plan BES en su primera edición y que estamos continuando con el trabajo es el equipamiento y el montaje de aulas híbridas, que son aulas multimedia que permiten ofrecerle a los docentes y estudiantes en el contexto de nuestras aulas, equipamiento tecnológico y el uso de las mismas, de modo tal de que una clase pueda ser transmitida en vivo a través de la red internet o puede ser grabada para después poner a disposición de los estudiantes, donde el docente puede disponer de equipamiento tecnológico en el aula, tanto para el audio, para el sonido, como para la proyección de imágenes, el acceso directo a internet a través de un recurso que se le ofrece en cada escritorio y la posibilidad de que los estudiantes en modalidad presencial o a distancia puedan intervenir con un rol protagónico en la clase. Inicialmente se equiparon ocho aulas y actualmente estamos en un proceso que nos va a permitir llegar a las 30 aulas virtuales en nuestra universidad, todo gracias a esta inversión que ha sido muy interesante.